...está ya en contacto directo. Leila, adelante, buenos días. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buen día, un saludo para todo el equipo. Y estamos en zona de Loma Pután, zona conocida como Loma de Janeiro, justamente por la gran presencia de ciudadanos brasileños que residen en este punto, sobre todo estudiantes. Y tenemos que hablar de dos específicamente, un joven de 20 años y una mujer de 23, quienes resultaron heridos frente a este local nocturno. De hecho, ellos se encontraban aquí con un grupo de amigos y resultaron heridos con disparos de armas de fuego en el brazo, como así también en la pierna, aparentemente de parte de una persona que se encontraba discutiendo con otra. Es decir, estos dos jóvenes, estos dos estudiantes lesionados no tuvieron nada que ver aparentemente con la pelea que se estaba dando, la discusión que se estaba dando, ya prácticamente de rebote, terminaron siendo heridos. Esto ocurrió cerca de las 4 y 30, 5 de la mañana aproximadamente. Y conversamos, de hecho, nosotros con uno de los oficiales que estuvo acompañando el procedimiento aquí, ya prácticamente amaneciendo, el oficial Juan Maldonado, y esto es lo que nos mencionaba al respecto. ¿Qué detalle tiene la opción de estas dos personas maledadas? Tuvimos un reporte a las 5 de la mañana aproximadamente del personal policial que se encuentra en el hospital de trauma y como así también fue el sistema 911 sobre el ingreso de dos personas lesionadas por disparos de armas de fuego. El personal de esta se constituyó en el hospital, como así también en el lugar donde referencia y manifestaron que dos personas mantuvieron una discusión e interin en eso, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y realizó dos disparos que impactaron por estas dos personas que son de nacionalidad brasileña, son estudiantes acá de la universidad cercana y que estaban compartiendo en un local nocturno, un bar, un restaurante. Estas dos personas lesionadas no tienen nada que ver con la discusión que se estaba generando entre la persona que realizó el disparo. Y aparentemente no, estaban en el lugar como que se fueron para compartir con sus compañeros. ¿En este caso son un hombre y una mujer? Exactamente, así es. Bueno, ¿ya hay personas sindicadas al menos sospechosas? Una persona sospechosa está demorada, ya a cargo del Ministerio Público estamos realizando las actuaciones preliminares. Personas sindicadas directamente bajo denuncia no tenemos, pero hay un sospechoso que ya está siendo intervenido. ¿Qué se sabe de la situación de los heridos oficiales que están fuera de peligro? Fuera de peligro, ellos ya salieron de alta, ya están en su dominio. Bueno, ahí lo que nos mencionaba el interviniente Mario, hay que decir que estas dos personas se encuentran ahora en el hospital de traumas, afortunadamente fuera de peligro, pero es lo que se dio en horas de la madrugada. Señores, ustedes son vecinos acá de la zona. Sí, yo estoy pegado a mi negocio, a este negocio, pero esto se veía venir, porque este no es un restaurante, este no sé qué es lo que es, exactamente no sabemos qué es lo que es. Esto es un desorden generalizado y la ciudadanía, acá la comunidad está harto de esta gente y ya recurrimos a toda la parte ilegal y no nos dan bolillas, no nos hacen caso. ¿Por qué ocurrió una pelea? ¿Ustedes ya escucharon cosas similares? Siempre, siempre, esto arranca el viernes, sábado y domingo, esto toda la semana está acelerado, es los días que están de joda esto, y hubo, hay pelea, cierran las calles, hacen lo que quieren, desmanen todas las horas a partir de las 12, esto no sabe lo que es, tierra de nadie, es el colmo, y le agradezco, le agradezco muchísimo que hayan venido y tomaron un poco nuestras denuncias y que no tengan en cuenta, y que por favor la fiscalía tome nota de esto, esto es peligrosísimo, y estamos a una cuadra de la ruta, esto no puede seguir así. Desde ya le agradezco, muy amable, gracias. Ahí está el testimonio entonces de un vecino que me decía que ellos viven prácticamente detrás de este local nocturno. Estamos sobre la calle Gualdino Lovera, Mario, a una cuadra, 100 metros, 120 aproximadamente de lo que es la ruta tras Chaco, donde ocurrió el hecho. Muy oportuno lo del vecino, ¿por qué? ¿Qué pasa? Al ser zona estudiantil, claro que va a crecer también la oferta en materia de recreación, donde distracción, boliches, bares, eso no está mal porque mueve la economía, pero si no está controlado, molesta a los vecinos y puede terminar hasta algún incidente grave como este. Otra vez, presencia municipal y presencia policial lo que se necesita ahí. Una pena, ¿no? Porque vamos a terminar más adelante con clausura de varios otros locales. Que además hay que ver si están en condiciones. Hay que poner alguna regla, algún límite, pero lo de ayer ya pasa cualquier límite porque hay dos heridos. Fíjate, si bien son víctimas colaterales de otro episodio, en la zona habrán cámaras de circuitos cerrados y se va a conocer quién fue, porque si era B2B del local, se va a conocer a la persona que realizó lo armado. Pero el tema también es que pasa, hay locales en todos lados, en San Lorenzo, en Asunción, en todos lados, donde los jóvenes van un fin de semana a sentarse en grupo de amigos, a tomar, a compartir, a pasar un buen momento y estos dos son víctimas colaterales de un problema que hubo allí. Ellos estaban tomando en un grupo y ahí terminan recibiendo esos disparos por lo que contaba el policía. Bueno, vamos a por el momento cerrar, pero este tema va a seguir, ¿eh? Porque esa zona se convirtió en una zona complicada. Leila, muchas gracias.